Como decíamos recién, delante de todas las organizaciones sindicales del sector de medios de comunicación, esta es una tarea que venimos realizando desde hace un tiempo, prácticamente desde que Martín Sabatella asumió, en dirección al cumplimiento de una directiva muy clara de la Presidenta de la Nación en relación a ser consecuentes con una política del gobierno desde el primer momento, que es no solamente la generación de nuevos puestos de trabajo, sino también la defensa de los actuales puestos de trabajo que hay en la actividad y la preservación del pleno respeto a los derechos surgidos de los convenios colectivos. Y esto, como queda dicho, es un compromiso que asumimos a través de la firma del acuerdo que acabamos de hacer. ¿Cuál es la marcha en tribunales de empleados preocupados por sus condiciones también del Grupo Calovisión? Bueno, por eso recién acabamos de señalar que, y ojalá que este mensaje llegue claramente a todos ellos también, que comprendo su situación, sobre todo en un contexto donde se pretende generar situaciones de miedo, yo diría hasta de terror o de incertidumbre, decirles que se queden muy tranquilos que su situación laboral no va a sufrir modificaciones y que eso va a ser respetado, tanto en términos de puestos de trabajo como de aplicación de las normas convencionales. Vale también, absolutamente, para quienes hoy se han movilizado. Hay un tema muy importante para la preservación de las fuentes de trabajo, que es que la cuestión que acaba de plantear el Ministro, que es que en los propios requisitos de los procesos licitatorios figure justamente la preservación de la fuente de trabajo, para hacerlo más sencillo. ¿Qué significa esto? Que el que se haga cargo de una nueva licencia o de una licencia anterior, el que tenga que hacerse cargo de las licencias, tiene que sostener la fuente de trabajo en las mismas condiciones en el marco de los convenios colectivos. ¿Eso se va a controlar de qué forma? Bueno, por lo tanto, es uno de los requisitos. Y yo les pongo un ejemplo. Yo lo hice cuando era intendente, por ejemplo, en los procesos licitatorios de la recolección de residuos, donde una de las condiciones era que la empresa que venía tenía que hacerse cargo de los trabajadores y que no podía afectar un solo puesto de trabajo. Bueno, quiero decir, esto va a ser una de las condiciones. En los procesos licitatorios de las licencias, que valga la redundancia, se tengan que licitar, uno de los requisitos, uno de los requerimientos, es la continuidad del conjunto de las fuentes de trabajo en las mismas condiciones en el marco de los convenios colectivos. Y lo que quiero resaltar también es que esta es una ley que en su aplicación integral no solamente va a preservar las fuentes de trabajo, sino que va a generar nuevas opciones laborales. Porque la adecuación implica más inversión y más trabajo. Porque implica nuevas unidades productivas comunicacionales, implica nuevas emisoras televisivas y radiales, nuevas productoras. Por lo tanto, nuevas opciones de trabajo, nuevas opciones laborales. Por eso con el Ministro firmamos dos convenios. Uno hace un mes, que tiene que ver con capacitación y formación para darle mejores herramientas a los trabajadores por estas nuevas opciones laborales que se van a ir presentando al calor de la aplicación integral de la ley y la democratización de los medios. Y otro, que es este el de hoy, que tiene que ver con la preservación absoluta del conjunto de las fuentes de trabajo.